La tertulia deportiva en Radio Castellón. El análisis de la actualidad deportiva en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Xavi Sidro. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia deportiva de Radio Castellón. Roberto Rubert es a detrás de las cámaras porque ya sabéis que podéis ver esta tertulia en diferido a partir de las 11 de la noche aproximadamente en televisión de Castellón. Y Dani Cañada en el control de sonido. Os presento a los contratulios de hoy, como siempre con mucho nivel aquí en esta casa. Empiezo por la parte izquierda de la mesa. Simón Casinos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Paco, buen día, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Xavi. Parte derecha de la mesa, Rade Tosic. Qué raro, se me hace verte a este lado, ¿no? Antes siempre estás en este, no sé por qué. Sí, ¿verdad? Como el Castellón, que va cambiando de vez en cuando. Ahora está a la derecha del padre. Raúl Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Me acaban de hacer padre. ¿Sí, por qué? Porque está a mi derecha. Ah, mira. Oye, pues si te hace ilusión. Mira. Bien sabe, siempre estás a tiempo. José Félix López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Ya sabéis que ha sido un fin de semana muy positivo en lo que hace referencia al deporte provincial, con la victoria del Villarreal que se mete ya en zona europea, con la gran victoria remontada del Castellón que se queda tan solo dos puntos del playoff. Y si salimos, bueno, recordamos también la victoria del Villarreal, el empate del Villarreal hacia el campo del líder. Y si salimos del fútbol, victoria de la Mix, que ya es líder en baloncesto en Le Plata. Victoria del Villarreal que le hacía mucha falta, victoria del voleibol mediterráneo, victoria del peñisco la futbol sala. La verdad es que tan solo nos han fallado las chicas del balonmano en la Copa de la Reina que perdieron por un solo gol, pero en general yo creo que ha sido un gran fin de semana. Arrancamos con el Villarreal Club de Fútbol y quedan 10 minutos por delante largos. Quiero hablar también del Club Deportivo Castellón, pero vamos a enganchar un tema que afecta ahora mismo al Villarreal y al Castellón. Ya sabéis que el periódico Marca decía esta pasada semana que 28 jugadores del famoso Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011 van a ser imputados por supuesto a maño de partido. Entre ellos un jugador del Villarreal, Uche, que entonces jugaba en el Zaragoza, y un jugador del Castellón, Rubén Suárez, que entonces jugaba en el Levante. En caso de ser condenados, y es irnos muy para allá, pero quiero ver lo que puede pasar o lo que le puede afectar, en este caso al Castellón o al Villarreal, se pueden dar condenas de 1 a 4 años de cárcel, pero ya se dice que prácticamente eso no va a ocurrir, pero sí que puede haber, y ahí está el tema, la inhabilitación de entre 1 y 6 años de los jugadores, tanto para jugar en España como en el extranjero. Hombre, a Rubén Suárez tiene 35 años, si este caso se alarga 1 o 2 años a lo mejor ya le pilla con la retirada y a lo mejor no le afecta. En el caso de Uche que tiene 30, vamos a ver si le afecta al final, pero parece mentira que al final dos clubes como el Villarreal y el Castellón de algún modo se vean, no digo señalados, pero que de momento se vuelva a hablar de este tema y se vuelva a decirnos que un jugador está en el Villarreal y el otro está en el Club Deportivo Castellón. Aún así no voy a ir por ahí en la pregunta, os voy a preguntar realmente si creéis que, por un lado, esto puede afectar a los jugadores en su rendimiento, es decir, tener una imputación, estar en una casa judicial, a dos jugadores tan importantes como son Uche en el Villarreal y Rubén Suárez en el Castellón, y segundo, cómo les puede afectar a ellos en sus carreras personales y al final esto, bueno, pues acaba con una condena. Rade, no sé si tú que estás más cerca del Castellón crees que puede afectarle en su rendimiento a un jugador tan clave como Rubén Suárez. Bueno, no lo creo. Lo importante es que hay que dejar justicia, que funciona, hay que trabajar, esto es bueno. Esto sí, por un lado, es bueno. Y por otro lado, pues ya cada persona, sea deportista o sea quien sea, debe saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer y debe ser responsable de sus actos. O sea, de hecho, cuando se trata de fútbol o de Uche o de Rubén Suárez, bueno, no creo que puede esto afectar de alguna manera ahora mismo ninguno de ellos dos. Raúl. Yo no creo que sean responsables directos de sus actos, que pueden estar implicados, siempre jugaron al partido de esos, de hecho, 28 jugadores, me salen 11, 11, 22. Sí, más los suplentes, menos alguno que no. Claro, más los que estuvieron a lo mejor en los equipos que a su vez cobraron aunque no estuvieron jugando o no convocados. En cualquier caso, el futbolista hasta la fecha no ha tenido conciencia de estar haciendo nada demasiado malo. Al final de temporada, si tuviéramos que escribir un libro como Paco Buendía de los insultos de los cambalaches de final de temporada, sería también largo y gordo el librito este. Seguro que sí. Entonces, bueno, está bien que se tire de la manta. Yo no creo que vaya a afectar. En el caso del jugador castellón en sí, obviamente por edad y que él conoce muy bien cómo va el sistema judicial español y que prisa no se va a nadar y que luego puede tal. Hombre, aquí mismo en esta provincia tenemos casos que duran 10 y 12 años de instruirse. Sí, bueno, pero al final tienen una meta. Sí, sí. Fíjate que hoy entraba la presión. Sí, 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 está claro, que está bien. La justicia tiene que hacer pagar lo que la hace. Lo que pasa es que una justicia lenta no es exactamente justa. De todas maneras, ya te digo, no creo que influya y en el caso de Uche no tengo ni la más remota de las ideas. No sé si le va a influir o no. Es un tipo muy especial. Es que no sé cómo, no lo conozco, no lo conozco. José Félix. Pues sí, depende también del sentido de la responsabilidad que tenga cada uno, del susto que tenga cada uno en el tema en el que están inmersos. No creo que llegue tampoco mucho la sangre al río. Es muy difícil de... De momento están impuntados y tal, pero yo creo que al final va a ser muy difícil de cogerlos con las manos en la masa y que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia. Por lo tanto, creo que la cosa se va a quedar, no sé, en alguna multilla, en algo para hacer ver a la gente que se ha actuado ahí, pero nada más. Y Uche, pues ahí está ahora. Y también lo que no sería tan poco justo es que ahora que están en diferentes clubes, que el club, por ejemplo, el Villarreal ahora... Es que Uche se acaba contrato el día 30 de junio. Ya, claro. El Villarreal se podía plantear los renuevos, ¿no? También hay gente que dice, bueno, te renuevo con una cláusula que dice que si al final el juez te dice que tienes que estar inhabilitado, oye, yo me lavo las manos. Pero claro, el perjudicado es el Villarreal, que tiene un futbolista y que a lo mejor lo puede dejar de utilizar a mitad temporada. No lo sé. Yo pienso que al final no va... Como he dicho ya la frase para mí, es que no va a llegar a sangre al río y que al final se quedará todo un poco tapadillo con alguna cosa, alguna sanción, pero menor. Bueno, Paco. Eso que dice Jorge Félix. Si tienen que condenar a 28 jugadores, tela. Y yo creo que quedaría una... En Italia se condenaron a 4 o 5 equipos que salieron con menos 5 y menos 6 y menos 8 puntos, ¿eh? Y era una competición. Pero, bueno, pero estás hablando equipos, ¿vale? Sí, bueno, pero... Vale, pero... En Algo Francia, presidentes. Sí, vale. Y en la Juve creo que también había presidente por medio, ¿no? No recuerdo. Porque por eso metieron al equipo, le dieron cera. Pero, bueno, es que lo que dice José Félix, si tuvieran que inhabilitar a todos los jugadores y crear a la jurisprudencia, eso... Madre mía, pues no tendría... A la primera de cambio estaría... Pero eso no es excusa, ¿no? No, 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 no. Si tenemos que denunciar a todos los corruptos de este país, bueno, pues lo dejamos estar, ¿no? No habría cárceles, no habría cárceles. Se está tirando de la manta muchos casos, pues supongo que el fútbol también tendrá que recibir lo suyo, ¿no? Sí, no, pero... Y no digo con esto que Rubén Suárez y Uche sean culpables. Cuidado, ¿eh? No son presuntos. Están imputados. Nadie, que a lo mejor luego resulta que no tiene nada que ver. No, pero a ver, yo creo que va a ser difícil que, como dice José Félix, que se demuestre, porque, a ver, es complicadísimo. Es que hay tantas cosas que se han visto más claras y no se ha hecho nada. Yo creo que no creo que, como dice José Félix, a lo mejor para decir, bueno, que no sois malos, eres buen chico, una multita y ya está. Simón. Sí, como están comentando, a ver, es complicado que les afecte a nivel de rendimiento, pero sí que a nivel de imagen, a nivel social, pues eso está claro, que siempre te quedas a manchita. A largo plazo, pues si se demuestra que lo que estamos comentando, que realmente son culpables, pues oye, que habrá que tomar medidas para dar ejemplo, como en todo. Club Deportivo Castellón, ya específicamente, Ramón Calderé. Había o no ciertas dudas, si era bueno, de nuevo, cambiar de entrenador, cambiar jugadores, fichar más jugadores. Yo me baso en las estadísticas. Ramón Calderé, de momento, suma tres victorias, dos empates, mete al Castellón en zona muy cercana al playoff, a dos puntos, remontando el otro día de manera espectacular en el campo de la Alcira, cuando parecía que jugando con uno menos y perdiendo uno cero, lo normal es que hubieras perdido el partido. Simón, sensaciones de este Club Deportivo Castellón. ¿Puede ser esto como la gaseosa? Una brafada primera para luego pegar un bajón. ¿O esto va en serio? Bueno, aparentemente va en serio. Es decir, hace un mes y medio, dos meses, hablábamos de una falta de intensidad, de agresividad. Yo siempre lo he recalcado, siempre he venido de aquí. La tercera división es muy complicada. Cualquier equipo te puede ganar. Y falta ese puntito, ese punto, esa agresividad que le faltaba al Castellón, de querer ganar los partidos, realmente, de verlo convencido. Y parece que Calderé ha transmitido eso. Si va a ser capaz de mantenerlo hasta el final, pues veremos a ver qué pasa. Paco, tengo ganas de escucharte especialmente, porque tú dijiste que Calderé no iba a acabar ni de cerca la temporada. Ojalá, ojalá, ojalá que se coma el turrón y los buñuelos de fallas. Ah, bien, bien. No, no, pero que yo es que no me quiero mojar porque... No, no, pero te mojaste la última vez. No, no, no. Te mojaste claramente. Me he equivocado, vale. Ojalá me tape la boca Ramón Gadez. Eso significará que está el Castellón arriba, ¿vale? Pero sigues pensando que no... No, no, no. Es que después de lo que ha pasado y como llevamos años atrás del Castellón, yo quiero ser prudente y decir, voy a esperarme y a ver si es verdad lo que estabas diciendo tú, que no es gaseosa. Y claro, el cambio de entrenador siempre es bueno. No para cualquier jugador. Siempre. Se lo multiplican por mil. Y cuando ven que ya no juegan tan contigo, con no sé qué, no sé cuánto, empiezan a bajar otra vez de nivel. Yo ahora digo, ojalá que se coma el turrón, los buñuelos y las castañas de noviembre del año que viene. No, eso significará que el Castellón está arriba. Y ojalá, ojalá. José Félix. Bueno, yo en parte estoy bastante de acuerdo con Paco. Oye, estáis siempre de acuerdo. No, 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 siempre no. Hemos empezado con Gio y con Vieto y a partir de ahí besos y amor. No, no, como con el Castellón, hombre, tú estás harto de ver lo que ha pasado con el Castellón. Si es que lo que está pasando en el Castellón te viene de nuevo, yo creo que no. Todos los años ha pasado lo mismo. Hay entrenador que ha empezado arrasando. Y decíamos, ya está claro, el equipo está ya colocado casi para la liguilla de ascenso. Y al final pata, bam, va abajo y sufriendo para mantener la categoría. O sea, de momento, yo casi que le puedo llamar Don Ramón María Calderes. De momento, porque lleva unos números, mejor es imposible. Pero yo creo que habría que esperar un poquito para ver qué pasa, porque lo de Alcira tampoco hay que, no sé por dónde cogerlo. Porque faltando 10 minutos estabas al caldero. Y en 10 minutos, ganar un partido por 1-3, ahí habrán entrado bastantes cosas que a lo mejor, de otra forma, estaríamos hablando de una derrota. Por lo tanto, no quiero tampoco echar las campanas al vuelo. Bien, pero con cierta espera. Con esa intención, la de lanzar las campanas al vuelo. Por cierto, Raúl, el Castellón ha lanzado el bono Diciembre, un bono que te da acceso a tres partidos en casa, contra el Saguntino, contra el Muro de Liga y contra el Portollano de Copa Federación. Cinco entradas para estos partidos, a precio entre 20 euros y 10 euros, depende de tribuna, de gol o de preferencia. Más incluso los partidos del Castellón B. La intención es esta, ilusionar a la gente y llenar Castalia y coger este impulso de Calderé. ¿Tú lo coges? ¿Te subes al barco? La mejor campaña, desde luego, son los resultados. Eso es obvio. Hombre, de momento está yendo bien el fichaje de Calderé. ¿Qué recorrido tendrá? Ni idea. Yo sé que me atrevería a sugerir a Paco que los buñolos en fallas en la Madalena, una ciga al barra. ¿Tiene razón? No, no, no. Ha sido salida de la cinta de fiestas. Hombre, algo se tiene que quedar. Tiene razón y pido perdón. Hombre, no, que no se trata de pedir perdón que en Burriana tenemos falleros de primer orden como aquí José Félix y son amigos. Lo que pasa es que el estadio está en la Avenida Benicassi. Hay Ninots también, ¿no? De mucho tipo. Bueno, y en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que, dados los resultados o la trayectoria del Gassion en las dos o tres últimas temporadas, aquí cualquiera se fía. Yo quiero confiar en el efecto Calderé. Hay que recordar que si algo le caracteriza a Calderé y mis fuentes de Truel, que son fiables, es que es sobre todo un motivador y que no lleva nada mal la gestión del grupo. Entonces, vamos a confiar en ello. Rade, te doy 30 segundos porque no tengo más. Tú decías que con Joan Esteba no veías mimbres. Con Calderé me parece que sí que los ves. Bueno, primero hay que decir que Calderé es hombre de fútbol. Ya he vivido toda la vida en eso ya y lo conocí muy bien. Aparte, evidentemente, que trabaja, equipo tiene intensidad. Solo viendo último partido en Castalia, la semana pasada, era evidentemente que este equipo es superior a todos, especialmente en Castalia. Ahora el problema puede siempre tener fuera de casa. Evidentemente, cuando pones los buenos juntos, ya esto es una señal que el equipo siempre va a funcionar y esto está haciendo Ramón Calderé. Bueno, pues parece que al menos ahí un Rade sí que tiene un buen apoyo. Nos marchamos, llegamos a las 8 de la tarde. Hasta luego, adiós.